Laura, Rafael, amigos de canal, muy buenas noches, nos encontramos en la Cineteca Nacional, donde en unos momentos más va a dar inicio un merecido homenaje a Germán Valdés Tintan, a 100 años de su natalicio, y para hablar también de esta figura emblemática del cine nacional, nos acompaña su hija Rosalía Valdés, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio, es un gusto estar aquí. Pues, ¿cómo se siente que finalmente el legado que dejó su padre, no solamente en el cine, no solamente en lo visual, sino también en lo musical, pues siga vivo después de 100 años? Yo, ¿qué te puedo decir? Para mí es un honor saber que la gente se sigue expresando por medio de Tintan. Yo cuando veo estos carteles, cuando veo que la gente lo busca, que hay una continua búsqueda del personaje de Tintan, pues me llena de gozo, porque era lo que si él estuviera vivo, claro que su obra está viva a 100 años, pero es lo que él quisiera, que la gente siguiera comunicándose con él. Y además, aquí en la Cineteca Nacional apenas comienzan los festejos, porque sabemos que vienen muchas más cosas en lo que resta del año. Sí, fíjate que las fechas a veces no caen, no son convenientes para ciertas actividades, es lo de menos, es el año, vamos a decir, de que mi papá hubiera cumplido 100 años, sin embargo, todo es paulatino, estamos pensando en invitar a la gente a bailar con Tintan, entonces vamos a tener una invitación, una convocatoria masiva, para, yo creo que antes de que acabe el año. Sí, justamente hablando de convocatorias, aquí en la Cineteca Nacional, a mis espaldas se encuentran varios carteles, 18 en total, se lanzó una convocatoria para reinterpretar justamente la figura del Pachuco, justamente la figura de Tintan, ¿cómo ves tus trabajos? No, 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 estoy impresionada, es que son obras de arte, ver a mi papá con tantas expresiones, pero además la pluma, la mano y la creatividad de la gente, yo estoy fascinada porque siento el cariño, siento el amor, la admiración por su obra. Hablando justamente de su obra, ¿cuál es lo más destacado que usted considera que sea de su obra? Yo ya sé que incursionó en muchas artes, ¿no? E incluso creó un personaje que en su momento fue muy marginado, que es la figura del Pachuco. Pues sí, para mí como su hija, yo he ido aprendiendo de su obra, porque se murió cuando yo tenía 15 años, entonces yo tuve que conocerlo después como todo el público. El Pachuco, para mí es el personaje, mi personaje favorito por el hecho de que habla de los orígenes, desde luego, pero también es como una invitación a las diferentes culturas. Tú sabes que la diversidad hoy está mejor aceptada, como tú bien dijiste, cuando llega un Pachuco en el año 43, a una ciudad donde ni le entienden, ni lo quieren mucho, y además es como un contraste de toda la soberanía, el lenguaje y todo, pero lo logra porque era novedoso y traía una propuesta gigante. Además, como te digo, él fusionaba las cosas, las mezclaba y las licuaba. Y era más que la suma de los factores, ¿no? Siempre fue así, Tintán, y además también incursionó en otras áreas como el doblaje, ¿no? Aquí también tenemos una representación entre Evalu, porque bueno, hizo para Disney el doblaje para El Libro de la Selva, y aquí tenemos una interpretación justo enfrente de nosotros de Evalu y el Pachuco, ¿no? Esa parte también la conoció, ¿cómo la vivió esa parte? Lo estuve presente cuando hizo el doblaje. Yo me acuerdo, no era más de Evalu, que fue precioso, como me daban a mí nervios de que se repetía y luego cantaba esa canción, la letra es maravillosa. Pero también en Los Aristogatos, ¡ay! Era una cosa preciosa estar presente en el doblaje. Yo tenía como seis, siete años. Todos los personajes que hizo mi papá, que fueron muchísimos, tienen un poquito de cada mexicano. Por eso es que yo creo que nos llegó al corazón, y por eso el festejo es continuo. Yo voy a, como siempre, promover la obra de mi papá, porque quiero que las nuevas generaciones lo conozcan, y vean sus películas y se sigan divirtiendo. Un museo, ahora falta un museo dedicado a Tintán. Ya se está planeando. Yo vengo de Ciudad Juárez y precisamente el gobierno de Chihuahua, que lo quiere tanto, como tú sabes, mi papá nació en el Distrito Federal, pero se crió e inició su carrera artística en Juárez. Entonces hay un cariño inmenso. Hoy el asunto de la obra popular tal vez no sea tan vista como, ¿qué te diré?, como de la alta. Pero mi papá era de la alta, de la baja y la de la de en medio, porque tenía, por decirlo así, que dar para cada público. Pues así es. Ahí tenemos su escultura en la zona rosa también, ¿no?, que hace ya unos años se inauguraron ahí. Sí, ya no me acuerdo en qué año fue, pero hubieras visto qué cosa linda. Y a lo mejor en este año, en este aniversario, se junta la gente cerca de la estatua para echar danzón y echar mambo y una que otra cha-cha-cha, ahora sí que en el recuerdo de Tintán. Algo de baile también. Pues muchas gracias, Rosalía. Es un placer siempre hablar con usted. Gracias por invitarme. Buenas noches. Pues Laura, amigos de Candal 22, Rafael, ahí lo tienen. Nosotros los vamos a dejar con imágenes de las siguientes exposiciones, porque esta es solo una de las sanas que se le ha dedicado a Germán Valdés Tintán. Y ya va a Chango, Javio Sile, Javio Sile.